¿Qué se esconde detrás de un amor apasionado? Una extraña locura, ganas de morir, alquimía de los cuerpos, el triunfo de la suerte. ¿Cómo puede ser tan grande un gran amor? ¿Cómo logra este amor destruirme la vida? Ni siquiera eres tú lo que yo soñaba. Otros ojos, otras manos, otra boca yo quería. ¿Y por qué ahora es él, este gran amor? Corre el mundo hasta su fin, nadie nunca te dirá, quiero un hombre así y como un día soñé. Que la imagen de este amor nunca fue la misma que todo el día tú extrañabas dentro de ti, dentro de ti. ¿Qué se esconde detrás de un amor apasionado? Si me ocultas este engaño, bajo tu locura, hasta llegar a decirle. Para ti, daría mi vida, como llega ser tan grande, un gran amor. Para ti, daría mi vida, como llega ser tan grande, Para ti, daría mi vida, como llega ser tan grande, un gran amor. Un gran amor. Un gran amor. Para ti, daría mi vida. thataparte, como llegar a decirle. Gracias por ver el video.